Para realizar el movimiento, apoya tus pies con una separación semejante a la de tus hombros. Asegúrate que los talones estén bien apoyados en el suelo y las puntas de los pies apunten ligeramente hacia afuera. Toma la mancuerna y busca subirla a la altura de tus hombros. Mantén la mancuerna lo más pegada posible a tu tronco durante todo el movimiento. Después, mientras mantienes tu espalda recta, baja de forma lente y controlada, flexionando tus rodillas, caderas y tobillos hasta alcanzar la mayor profundidad que te sea posible, sin llegar al punto en que tu espalda se encorve o se despega en tus talones. Durante esta fase es importante sientas cómo se estira la musculatura de los cuádriceps. Una vez en la posición más baja, realiza una pequeña pausa y contrae los músculos de tus muslos para extender rodillas y caderas hasta volver a la posición inicial, realizando nuevamente el número de repeticiones deseadas. A mi gusto, la centea con mancuerna es una de las mejores formas de enseñar una buena técnica de sentadilla. Sin embargo, no por ello debe considerarse como un ejercicio exclusivo para principiantes, sino que sin importar el nivel físico, facilita un excelente trabajo de toda la musculatura del cuádriceps, especialmente los bastos medial, lateral e intermedio. Además, al sujetar el peso frente al cuerpo, puede facilitar una mayor transición funcional hacia diferentes deportes en donde empujamos o cargamos peso por enfrente de nuestro cuerpo. Finalmente, si se realiza correctamente, la centella con mancuerna puede ejercer menor presión sobre la espalda baja en comparación de otras variantes de sentadilla en donde cargamos el peso directamente sobre nuestra espalda.